Su enseñanza, su escuela y su ejemplo Nunca olvido sus buenos consejos Es mi padre un gran hombre y de aquí le mando mi respeto Soy un chavo pero fui creciendo, en mi mente ya hay conocimiento Y experiencia que pa' este trabajo me hacen un maestro Juliacan es mi tierra y mi casa, tengo historias, sobran las hazañas Armas, whisky, mujeres hermosas y muchas parrandas Cada hombre hace su camino, su propia vereda, su propio destino Yo a base de humildad, mi cosecha son muchos amigos Felizmente disfruto la vida, lucho por lo mío, no conozco envidia Aquí traigo en mi hombro la amistad y todo el respaldo Del hijo del mayo Y ahí le va mi compa chavo Somos Secreto Norte mi amigo Por donde andas lo cuidas su gente Siempre al tiro compasamos el fuente Son dos hombres que no se doblegan, te miran de frente He recorrido varios estados, México y el país americano También se hacen muy buenos negocios con un italiano Cada hombre hace su camino, su propia vereda, su propio destino Yo a base de humildad, mi cosecha son muchos amigos Felizmente disfruto la vida, lucho por lo mío, no conozco envidias En mi mente siempre está mi padre y sus buenos consejos Esos no se me olvidan ¡Suscríbete al canal!